Bendice a esta iglesia, Señor, bendice a sus líderes, pero especialmente bendice a los jóvenes, te lo pongo en tus manos, rogando esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se vayan, muchachos, tenemos un especial, aquí quédense de pie. ¿Están listos? Y si alguien más, hermano, sea adulto o sea joven, quisiera venir acá mientras nuestra hermana canta, puede venir hermana respondiendo al llamado de Dios, que Dios está dispuesto a hacerse presente en su vida. Hoy llegó el tiempo en que debemos predicar, para que nuestra vida hable en su favor. No hace mucha presa, debe a nuestra voz hablar, mas sin Dios del corazón, nuestros santos nada son. necesitamos recibir el poder del Salvador, para que nuestra vida hable en su favor. y en el mundo hay millones que jamás quisieran creer, son personas tan creyentes que no saben lo que es fe. te toca a ti, te toca a ti hablar de Cristo, revelar su amor, mas no falta conocer la belleza de este amor, y por eso oramos al Señor. Ven derrama tu poder sobre mí, yo te doy la verdad a través de mi voz, pues sólo así Señor tenemos la certeza del mañana, de mi voz. Yo no regalaba tus hijos con tus santas manos. Hoy llegó el tiempo de nuestra preparación Una nueva vida debe ser nuestro ideal Precisamos confesar nuestras faltas al Señor Y en sincera comunión suplicar de su perdón Y pedirle a un nuevo corazón Solo entonces podremos responder a su llamar Y llevaremos su palabra a los que busquen aceptar Mensajeros del Evangelio Hoy seremos al hablar nuestra vida Demostrar la belleza de su luz Pues somos salvos por la sangre de Jesús Ven derramar tu poder sobre mí Ven a través de mi voz Pues solo así Señor tenemos la certeza del bañado De guiar tus hijos con tus tantas manos Ven derramar tu poder sobre mí Medio amor a través de mi voz Pues necesitamos recibir la naturaleza del amor Tu espíritu enviarnos Señor Tu espíritu enviarnos Señor Ahí donde está hermano si usted quisiera Hacer un pacto con Dios y poner su vida en las manos de Dios Yo le pido que lo haga Que el Señor sabe la calidad de amor Con la que usted lo ama El Señor sabe la calidad de amor Con el que usted lo ama Y Él sabe que podemos amarnos más de lo que hoy lo amamos Y que podemos creer más en Él de lo que hoy creemos Y Él en su palabra dice Que todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y el que a mí viene como está No le echo cuenta Así que hermano Quisiera colocarse en pie conmigo Para que juntos oremos Y antes de orar Déjenme le doy Para que no haya malos entendidos La clave de los papelitos Es muy sencilla ¿Cuántas preguntas se hizo acá muchacho? Tres La respuesta que yo ponía en cada papelito Era la respuesta a la primera pregunta Todos los papelitos tenían lo mismo Y con respecto al plátano Usé un alfiler Y buscó una parte más oscura Para que no se note Y entonces haces los cortes Y no se notan los cortes que tú haces Así que ese es el secreto básicamente Para que no haya malos entendidos ¿Verdad? Bueno Vamos a orar hermanos Amado Padre Tú eres Padre perfecto Más la haríamos Más la haríamos Que no creer en ti Señor En lo maravilloso que tú eres Pongo en tu mano Gracias Señor Que vivió Daniel En la fe que recibió Y Señor Y Señor cuando tú vengas Amén Y te agradecemos Señor La bendición Y la seguridad De tu promesa Que pronto hemos de estar contigo Gracias por escucharnos Y por amarnos Siguiendo bendiciendo En el resto del día Lo pedimos juntos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias hermanos Pueden tomar asiento Que Dios les bendiga